Ahí te van unos buenos complementos parrilleros. Empezamos asando unos elotes, aún envueltos en sus hojas. Esto para que cuando agarren calorcito, se vaya haciendo vapor por dentro y empiecen la cocción. No te asustes si las hojas se queman a este punto. Los elotes estarán bien, solo los pelamos y van de nuevo al asador, hasta que terminen de suavizar, y se te temen a tu gusto. Todo este proceso, más o menos, va a durar una media hora, en promedio. En lo que están listos, prepara una salsita tipo matcha, que se utilizará para marinar la carne. Como visten, agreguen en el molcajete chilitos chiltepín, chiles de árbol, sal ahumada, y se machaca muy bien. Ya bien molidito esto. Agregamos un poco de pistaches, cacahuates, sin sal, y almendras laminadas. Pueden ser con piel o sin piel. Y sí, molemos perfectamente. Que ya ha triturado todo esto, agregamos al molcajete unos 3 dientes de ajo, y volvemos a machacar. Ya listo, vamos a agregar aceite. Ojo, puede ser de ajonjolí como este, o bien, ajonjolí tostado. Como lo encuentres, de la marca que quieras. No tiene que ser a huevo de este. Este tipo de aceites me encantan porque son de buen sabor, y muy aromáticos. No agregamos mucho, solo lo necesario para formar esta salsita. Chécate. A estas alturas, los elotes ya están listos. Los reservamos. Ahora vayamos con la carnita que vamos a asar. Unas buenas piezas de arrachera. Obviamente natural, ya que las vamos a saborizar con la salsita que acabamos de preparar. Por cierto, le puedes quitar el excedente de grasa si lo deseas. A los elotes los vamos a desgranar, aunque por el antojo, así ya te los puedes comer. Ya están listos. Si tienes ahí algún aderezo o mayonesa, algún chilito en polvo, juguito de limón, etc. Como tú lo quieres preparar. Pero, en esta ocasión van a terminar en una deliciosa sopita de elote. Como entrada. Colocando los granos en una olla, y los doramos con un poquito de aceite. En lo que eso sucede, voy cortando champiñones cremini, o de los que tú quieras. Siempre y cuando sean comestibles. No sé por qué tuve que especificar esto. En fin. Ya rebanaditos, los incorporamos a los granos de elote. Y seguimos cocinando. Ya medio suavizados. Vertemos agua suficiente, o bien fondo de pollo si cuentas con él. Y dejamos hervir. En lo que eso sucede, le agregamos de la salsa a la arrachera. Tú úntala muy bien. Lo más uniforme posible. Le agregamos un poco de sal ahumada. O simplemente sal de mar. No te la compliques. Y por este lado, donde se le colocó la salsa, irá a la parrilla. Y dejemos que el calor del carbón haga su trabajo. Eso sí, agregamos por el otro lado, su porción de salsa y su sal. Esta carnita es una maravilla. El aroma te adelanta de que va a ser todo un manjar. Cuando hierva lo de la olla, colocamos sal necesaria para intensificar el sabor. Que se realce. Solo estate el pendiente de la sopa y de la carnita en el asador. Que ya lista de un lado, más o menos unos 8 minutos. Le damos la vuelta y le damos el mismo tiempo de cocción. Pasado esto, llevamos la carnita a papel aluminio. La envolvemos. Y dejamos reposar más o menos unos 8 o 10 minutos. Sigamos con la sopa. Que prácticamente ya está lista. Solo probamos para rectificar sabor. En dado caso que le haga falta sal, pues le ponemos la necesaria. Al servirla, lo tatemadito del elote. Y el fondo de cocción. Ya saborizado. Suelta un rico aroma. Ya te darás cuenta cuando lo prepares. Aquí mismo agregamos queso rallado. Tipo manchego. Y cheddar. Un toque de crema. Cubitos de queso panela. Que igual lo puedes asar. Agregando un poco de cilantro. Y chilito quebrado. Como el chiltepín. Y ahí queda. En el asador colocamos algunas tortillas. Le ponemos quesito rallado. El que funda a tu gusto. Yo le pongo de los mismos quesos que le puse a la sopa. Y en lo que se tuestan. Sacamos la carne del aluminio. Que ya recosó lo suficiente. Ya está en su punto. Ya solo troceamos la carne. Ya sean fajitas para taquear. Igual haré unas tortillitas con queso fundido. Yo lo cortaré en cubitos. Ya que colocaré la carnita en las tostadas con el queso fundido. Tú ponle el gusto. Consiéntete. Tú deja las tortillas en el tostado deseado con ese quesito. Y ahí queda. Ya tenemos dos buenos complementos para tus parrilladas. Una deliciosa sopita de elote asado con champiñones. Esto para empezar y abrir el apetito. Ya nomás le agregamos limón al gusto. Y vengase compá. A disfrutar. Y ni qué decir de los volcanes de Arrachera. A las que todavía le podemos agregar cosas como. Cubitos de queso panela. Silantro picado. Y por qué no. Una salsita casera. Y ya. Ahí queda. Créeme. Son una auténtica delicia.